Recuérdame 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 Entrada para quitar por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa Recuérdame No tengo prisa Quiero ser esa sonrisa Que se mete por mis foros que nos dicen Tres palabras parecen que valen oro De mi mano no me sueltes Estoy perdido sin tus ojos Yo contigo y tú conmigo Para siempre ya ni modo Ya ni modo Recuérdame En cada porfitar por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa Ahora sabe No tengo prisa Recuérdame En cada porfitar por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa Ahora sabe No tengo prisa Quiero verte Recuérdame Con esos ojos verdes Recuérdame Recuérdame En cada porfitar por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa Ahora sabe No tengo prisa Quiero ser esa sonrisa Que se mete por mis foros que nos dicen Recuérdame 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 En cada porfitar por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa Ahora sabe No tengo prisa Recuérdame En cada porfitar por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa Ahora sabe No tengo prisa Sería Sería La melodía No tengo inspiración No tengo prisa 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 Gracias.